En la vida cotidiana, gestionamos los riesgos constantemente, sin siquiera pensar en ellos. Una tarea sencilla como cruzar una carretera es un acto de gestión de riesgos, ya que analizamos la situación y consideramos las incertidumbres que conlleva. ¿Hay tráfico en sentido contrario? ¿A qué velocidad vienen los vehículos? ¿Está la carretera mojada o seca? Pero igual de importante es tu objetivo. ¿Quieres ahorrarte dos minutos de camino a casa o poder llegar hasta un niño que pide ayuda? ¿Aceptarías un nivel de riesgo mucho mayor por ayudar a un ser querido que por ahorrarte dos minutos de tu tiempo? Esto es lo que llamamos apetito de riesgo. El apetito de riesgo es el tipo y el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos. Esto significa que, en función de los objetivos a los que afecten algunos riesgos, podrían estar dentro del apetito de riesgo, mientras que otros podrían superarlo aunque el nivel de riesgo sea el mismo. A veces, los riesgos podrían estar incluso por debajo del apetito de riesgo, lo que significa que podríamos necesitar asumir más riesgos para alcanzar nuestros objetivos. Diferentes organizaciones e incluso diferentes personas tienen diferentes apetitos de riesgo. Imagine que vea a un niño pidiendo ayuda en la acera de enfrente. La gente reaccionaría de forma diferente, en función de su propio apetito de riesgo. Alguien podría cruzar la calle inmediatamente corriendo para alcanzar al niño. En este caso, tienen un apetito de riesgo alto. Si todo va bien, llegarán rápidamente al niño, pero si les atropella un coche, pueden resultar heridos sin poder hacer nada. En la misma situación, otras personas pueden decidir caminar hasta el paso de peatones, buscar coches y luego cruzar corriendo la carretera. En este caso, tienen un apetito de riesgo más precavido. Tendrán un pequeño retraso en alcanzar al niño, pero se reducirán sus posibilidades de ser atropellados. También pueden darse situaciones en las que alguien decida caminar hasta el siguiente paso de peatones, esperar a que se ponga el semáforo verde, mirar si hay coches y, solo entonces, cruzar la calle. En este caso, parecen más bien reacios al riesgo. Puede que no resulten heridos, pero el niño no recibirá ayuda rápidamente, lo que creará otros riesgos para su bienestar. ¿Y usted? ¿Qué haría en esta situación? Cuando evalúa los riesgos, ¿considera cuál es su apetito por el riesgo y cómo le ayudará a alcanzar sus objetivos? En ACNUR, utilizamos cada vez más el apetito de riesgo para gestionar nuestros programas con mayor eficacia. El apetito de riesgo es una herramienta dinámica que puede ayudarnos a tomar decisiones complejas, evitando asumir riesgos excesivos, así como la inacción o el exceso de precaución. Si pensamos con claridad cuál es nuestro apetito de riesgo en las distintas áreas, podemos ver si estamos asumiendo demasiado riesgo o demasiado poco y dónde, y ajustar nuestras acciones antes de que sea tarde. Piense en este importante concepto y en cómo puede ayudarnos a obtener mejores resultados para los desplazados forzosos y los apátridas de todo el mundo.